Hola a todos, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre los horarios oficiales que se lanzará de la nueva temporada de Fortnite. Será un video casi corto de 3 o 5 minutos, o no sé cuánto me lleve, pero les dejaré los horarios de cada país y les mostraré todos los teaser que ha mostrado Fortnite. Antes de mostrar los horarios y los teaser, te pido que te suscribas a mi canal, me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Bueno, estos serían los horarios de cada país. Si son de México, la actualización llegaría a la 1 de la madrugada. Y los de España llegaría a las 8 de la mañana. De todas maneras, les dejo los horarios de cada país. Bueno, una vez mostrado todos los horarios de cada país, es hora de mostrar todos los teaser que ha mostrado Fortnite. Esto está en orden. Bueno, estos serían todos los teaser que ha mostrado. actualmente Fortnite. Si hay otro nuevo o llega a salir, serán los 10 teaser completos. Bueno, si te gustó, suscríbete a mi canal, me apoyarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!